Jalando el cordón Por un lado Traigo a mi morra Que siempre me sigue el paso Soy más carron De lo que antes fueron a ver No es tan pelada Estar donde yo estaba ayer Desde bien morro Le he champeado Me gana el puesto Que varios siguen buscando Soy dedicado y respetado Gracias a mi apa Si traigo verdes Es porque yo le chingué A mi carnal mando un abrazo Sabe que siempre conmigo Estar al chingazo Salió cabrón Es el mediano de los tres El lachero Y el mono Lo miran al cien Disfrutando yo me la paso Solo me junto Con los que siempre han estado Tengo amistades Que han demostrado lealtad Y otros corrientes Que me quieren ver caer Desde que tenía once Me fui pa'l Gabacho Y el mayor de mis hermanos Soy en el valle Donde me muevo En mis vacaciones Me gusta pasarla Conocer Cancún O Mazao Viajando de arriba Pa' abajo Y aquí vamos Plebes Regionales Vamos con todo Me jalo grupos Y me empiezo La música en vivo Es el gusto que yo tengo Abriendo un bote De tecate pa'l hacer Soy hombre serio También me sé defender Desde Arizona Está el Pachuca Brincamos la frontera Sin tener excusa Suena el motor Del deportivo Como un león Nunca despacio Siempre recio Es como soy A mi madre Siempre agradezco Por la enseñanza A mi viejita Como quiero Le daré todo Hasta el día Que ya no esté Tengo a mi hermana Yo siempre la cuidaré Desde que tenía once Me fui pa'l Gabacho Y el mayor De mis hermanos Soy en el valle Donde me muevo En mis vacaciones Me gusta pasarla Conocer Cancún O Mazao Viajando de arriba Pa' abajo Conocer Cancún Gracias por ver el video.